Desde el Parlamento, uno a uno iban llegando los legisladores, entre ellos el congresista de Perú Libre, Edgar Tello. Él fue consultado sobre lo que debe realizarse con el cadáver de Abimael Guzmán. Ante ello, el legislador indicó que es la familia la que debe decidir cómo proceder, como ocurre en el caso de cualquier ciudadano. Estamos en un Estado de Derecho y debe respetarse lo que los derechos humanos aquí en Perú se desgraciazan. Y hay autoridades que deben tomar en cuenta las leyes de gente. Estamos en un Estado democrático donde nuestro país se rige bajo el marco legal y hay un Estado de Derecho. Hay instituciones que tienen que tomar decisión y todo ciudadano ejerce su derecho a disponer de su... El señor Bermejo, por ejemplo, su colega Bermejo dice que... Su postura coincide con la de su colega de la bancada, Guillermo Bermejo, quien también consideró que el cuerpo debe ser entregado a los familiares del cabecilla terrorista. Por su parte, el congresista y vocero de la bancada de Perú Libre, Gualdemar Serrón, señaló que su postura estará acorde a lo que decida el Ministerio Público. Nosotros estamos diciendo que el Ministerio Público debe cumplir su misión, por su parte. ¿El Ministerio Público decida? ¿Pero cuál es su posición? Lo que el Ministerio Público decida. ¿Puedo decir que él preferiría que la familia tenga la decisión final? Eso dice su colega, el maestro Térez. Finalmente, el caso del cuerpo de Abimael Guzmán seguirá siendo un debate entre los legisladores del Congreso de la República, pues hay quienes señalan que el fallecido debe ser entregado a sus familiares y otros que exhortan al Ministerio Público que los restos sean cremados para así evitar una cultura de veneración al genocida terrorista.